Hinchas inceléjanos de los equipos de fútbol de Nacional, Junior y América se apostaron la noche de ayer en la Plaza Santander de la Ciudad para rendirle un homenaje a las 71 personas que fallecieron en el accidente aéreo, registrado el pasado lunes cuando el equipo de Chapecoense, en compañía de varios periodistas, se dirigían a la capital antioqueña, donde se disputaría el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. La Catedral San Francisco de Asís también se iluminó de verde, color que identifica este equipo. Una lástima, se perdieron muchas vidas, un gran equipo que había ascendido poco al fútbol profesional brasileño, pues aquí estamos reunidos a varias hinchadas de Cincelejo, haciéndole un pequeño homenaje a todas esas personas que dejaron la vida por este deporte que amamos tanto, de aquí hinchas de Nacional, de América, de Junior y de nosotros que somos hinchas de este pueblo, de la banda del matador, que particularmente no tenemos equipo al momento, pero estamos luchando aquí, esperando un equipo que nos brinde la alegría que nos ha brindado los diferentes equipos que han llegado aquí. Con pancartas, arengas y velas encendidas, los amantes de este deporte mostraron su tristeza por este hecho que enluta al fútbol mundial. Apoyando a la fuerza, dándole fuerza al chepacohense, las velas, hicimos un minuto de silencio hace como 10 minutos y pues aquí intentando siempre, intentando apoyando el barrimo social. Este homenaje póstumo se hizo en paralelo al que se llevó a cabo la noche de ayer en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, donde miles de hinchas vestidos de color blanco y con velas encendidas guardaron un minuto de silencio en memoria por el eterno chapecoense. Telenoticias, para estar bien informado.